Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informativo de TELAM Vamos con una noticia de último momento Vieron que Boca y River se pillaron Los jugadores de Boca y River se pillaron porque Boca dijo que no era penal Ah, sí Sí, era, y se pegaron muy fuerte Sí, y se pegaron muy fuerte Sí Sí, eso es de gente, de gente loca Bueno, y River metió gol Y pum, se hizo Ivo En el último minuto Y se hizo Ivo ¿Y quién va a ganar la Copa? Ah, que River ¡River! ¡River! ¡Vamos a los de River! ¿Algo más me quieres contar? No ¿Y vas a los de River o Boca? ¡Vamos a River! ¡Vamos! ¡Chao! 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 Más información en TELAM.com.ar Y en nuestras redes Y en nuestras redes ¡Chao! 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 ¡Chao!